Que adelantas sabiendo mi nombre Cada noche tengo uno distinto Y siguiendo la voz del instinto Me lanzo a buscar Imagina, preciosa que un hombre Algo más, un amante discreto Que se atreva a perderme el respeto No quieres probar Vivo justo detrás de la esquina No me acuerdo si tengo marido Si me quitas con arte el vestido Te invito a chamar Le solté al barman mil de propina Apuré la cerveza de un sol Acertó que en el templo del morbo Le puso a este bar peor para el sol Que se mete a las siete en la cuna Del mar a roncar Mientras un servidor Le levanta la falda a la luna Al llegar al portal Nos buscamos Como dos estudiantes en celo Un piso antes del séptimo cielo Se abrió el ascensor Nos sirvió para el último gramo El cristal de su foto de moda No faltó ni el desfile de moda En ropa interior En mi casa no hay nada prohibido Pero no vayas a enamorarte Con el alma tendrás que marcharte Para no volver Olvidando que me has conocido Que una vez estuviste en mi cama Hay caprichos de amor Que una dama no debe tener Peor para el sol Peor para el sol Que se mete a las siete en la cuna Del mar a roncar Mientras un servidor Le levanta la falda a la luna Es mejor le pedir Que te calles No me gusta invertir en gimeras Me han traído hasta aquí tus caderas No tu corazón Y después Para que más detalles Ya sabéis Copas, risas, excesos Como van a caber tantos besos En una canción Volví al mar A la noche siguiente A brindar Con su silla vacía Me pedí una cerveza Bien fría Y entonces no sé Si soñé O era suya la ardía Voz que me iba diciendo Al oído Me moría de ganas Querido De verte otra vez Peor para el sol Que se mete a las siete en la cuna Del mar a roncar Mientras un servidor Le levanta la falda a la luna Peor para el sol Que se mete a las siete en la cuna Que se mete a las siete en la cuna